Vimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. Graviservir, 38 años creciendo con usted. Estas son las noticias del día. ITV, Canal 20, informamos con calidad. Caracoles africanos siguen reproduciéndose en Aguachica. En Tierra Linda y Villa Paraguay se están propagando por decenas. Madre colombiana ganó tutela para que sus hijos tuvieran doble nacionalidad. Personería y Finalper ayudaron a que su lucha diera buenos frutos. Inició el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Aguachica. Establecimientos serán abordados por funcionarios de la entidad. Socializado el programa de concertación cultural en Aguachica. Promotores despejaron dudas y fueron orientados en la formulación de proyectos. Geoambiental adelantó jornada pedagógica ambiental en la vereda El Faro. Charlas enfocadas al cuidado y educación frente al medio ambiente. Buscan adolescentes talentosos para formarlos en futsala. Esperan conformar con los deportistas la selección municipal. Inscripciones abiertas para cursos de artesanía dirigido a adultos mayores. Convocatoria va del 12 al 23 de septiembre. Gobierno de Cesar y las autoridades combatirán el abigueato en la región. También aumentarán registro para minimizar el comercio de carne ilegal. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad. En algunos barrios de la zona oriental alta de Aguachica se ha registrado la propagación del caracol africano. Lo que preocupa a los habitantes de esta zona es que no han podido controlarlos. Su intención es adelantar una jornada en compañía de entidades sanitarias y de aseo en estas áreas. La preocupación asiste a los habitantes de los barrios Tierra Linda y Villa Paraguay, donde en varios espacios se han encontrado numerosos caracoles africanos. Los moradores están verdaderamente preocupados por la presencia de tantos moluscos en zonas donde juegan niños y jóvenes. O sea, nos preocupa la proliferación de los caracoles, ya que por esta zona juegan los niños y los niños creen que esos caracoles son familiar, pero están equivocados ya que ellos son niños y no saben del tema. Necesitamos que los organismos a los que les compete esta situación vengan y nos colaboren y nos ayuden a tratar de mitigar o acabar con estos caracoles. Esta situación es bastante delicada, se convierte en un problema de salud ya que ellos se multiplican. Son entre 100 a 500 huevos que ponen ellos a los 10, 15 días ya están listos para crecer. Entonces, imagínense esa cantidad de caracoles aquí en esta zona y una zona pequeña. Hay vecinos que matan entre 30, 20. ¿Qué hacemos con matar aquí si no acabamos con los nidos? Hay que acabar con los nidos de los caracoles para poder así contrarrestar esta situación. La comunidad, al ver que estos moluscos continúan reproduciéndose, esperan adelantar jornadas de limpieza y eliminación de los animales. Por eso, hacen extensiva su invitación a la empresa Veolia, a La Humata y a Daza para que les ayuden en este proceso. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad. Buscando que sus hijos venezolanos accedieran a los programas y beneficios del gobierno colombiano, una madre emprendió una lucha jurídica en compañía de la personería de Aguachica. Ahora, con su doble nacionalidad, espera alcanzar una mejor calidad de vida para ellos y también para toda su familia. Una madre colombiana se encontraba en la lucha para que sus tres hijos venezolanos lograran la doble nacionalidad y así acceder a los beneficios que ofrece el gobierno. Durante varios meses, batalló en su intención, hasta que finalmente la familia acudió a la personería para que conocieran su caso y la ayudaran en todo el trámite. Bueno, en esta oportunidad recibimos a una mujer colombiana, quien hace muchos años atrás se había ido al país vecino de Venezuela, con la intención de mejorar su condición de vida. Debido a la situación que se está presentando actualmente en el vecino país, esta persona retorna a su país de origen, pero al retornar trae con ella tres menores de edad, son sus hijos, y estos niños se encontraban en un estatus migratorio irregular, teniendo en cuenta que la mayoría de esta población no conoce la normatividad, se deja llevar por comentarios o por situaciones que no son las reales y la persona afortunadamente decide asistir a la personería municipal para recibir esa orientación legal que requería. Nosotros desde FENALPER, en apoyo a la personería municipal, decidimos dar la orientación a la persona y le indicábamos cuáles eran los beneficios de obtener esta nacionalidad para los tres niños, además de recalcar las barreras y los obstáculos que han tenido. La personería y FENALPER escucharon a esta madre y comenzaron con el proceso legal que finalizó de la mejor manera. Si bien es cierto, las personas tienen el derecho de adquirir la nacionalidad, deben cumplir con unos requisitos, entre ellos la postilla de la partida de nacimiento, cosa que es imposible en estos momentos acceder a una postilla en el vecino país, y por diversas situaciones, además de lo social, lo cultural y lo económico, pues entonces desde personería activamos la ruta de protección para estos niños, teniendo en cuenta que son sujetos de especial protección, por ello accionamos a través de una acción de tutela, acudimos a un juez para que ordenara la protección de los derechos de estos niños, sobre todo a la nacionalidad, y aquí independientemente de cumplir con un requisito de apostilla, la ley dispone que ese requisito de apostilla se puede suplir por otros documentos que fueron indicados dentro de la tutela, y el juez de tutela en primera instancia accede a la protección de los derechos de estos tres menores. Recordemos que el tema de la apostilla es un tema que ha sido una problemática no solo en el municipio de Aguachica, sino en todo el territorio colombiano, pero que el gobierno colombiano ha hecho énfasis en que esa apostilla puede ser suplida por otros requisitos para no entrar en temas de riesgos de apatridia, entonces bueno, allí estamos desde personería municipal brindando todo el apoyo y la orientación legal a la población. FENALPER y la personería invitan a toda la población migrante que esté pasando por esta situación y se sientan identificados para poder iniciar un proceso legal y posterior a eso obtener el beneficio para sus familias. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad. Regresamos con más noticias. Para ofertar sus programas y cursos empresariales y seguir estrechando lazos con el sector productivo, la Cámara de Comercio de Aguachica adelantará un censo en los próximos días. Los funcionarios de la entidad estarán identificados para acercarse a los diferentes establecimientos. La Cámara de Comercio de Aguachica dio inicio a la ejecución del censo empresarial en el municipio, herramienta que le permitirá a la entidad conocer la estructura de los establecimientos comerciales de los diferentes sectores económicos. Para la realización de este censo seleccionaron un personal idóneo con el fin de llegar a los comerciantes de una forma amable y positiva. El censo empresarial es una herramienta de recolección de información que permite que la Cámara de Comercio de Aguachica pueda establecer cuáles son los comerciantes formales e informales. Se hace a todos los establecimientos de comercio abiertos al público en toda la jurisdicción y esto lo que nos permite es elaborar un estudio con un informe muy detallado frente a cuáles son las condiciones en las que los comerciantes también están ejerciendo su actividad. Esto permite que la Cámara de Comercio pueda presentar proyectos en base a las condiciones que nuestros comerciantes presentan como por ejemplo el Centro de Transformación Digital Empresarial que hoy funciona en nuestra Cámara de Comercio fue gracias a una base de datos recolectada mediante este censo empresarial en el año 2019 que nos permitió detectar que el nivel de digitalización de nuestras empresas no estaba tan bueno aquí en la región. Si en el censo existe una caracterización de la población, si de pronto podemos detectar que sea una caracterización de género que nos permita también lanzar programas de género ahorita alineados al nuevo esquema del gobierno nacional también les van a preguntar el tamaño de la empresa, cuántos trabajadores tienen es importante que puedan identificar que esto no es de pronto para realizar algún reporte que les permita o que los vaya a llevar a perjudicar su actividad comercial sino que al contrario entre más real sea la información podemos detectar más fácil cuáles son las necesidades de nuestros comerciantes. Adicional a ello podemos encontrar el tamaño empresarial, cuáles son las preferencias también que tiene el comerciante frente a los procesos de capacitación, programas de acompañamiento y demás que podamos brindarles hacia sus preferencias y pues eso también nos permita brindarles mejores servicios y de mayor calidad. Cabe resaltar que los profesionales que integran el grupo del censo empresarial están plenamente identificados con uniformes y credenciales. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad. Estás viendo Mi TV, Canal 20. Invierta bien su dinero y obtenga mayor rentabilidad, ahorrando desde 200 mil pesos en CDAT con tasa de interés hasta del 12% efectivo anual. Recuerde que CrediServir asume el 4 por mil. CDAT, garantía de su futuro. Aplica términos y condiciones. CrediServir, que siento como usted. Vigilada SuperSolidaria. Inscrita a Fogacop. En la Fundación Cardiovascular de Colombia, llevamos más de 35 años cuidando vidas. Día a día, damos lo mejor por la salud de nuestros pacientes, garantizando a su familia una atención segura, humanizada y de talla mundial. En nuestro Instituto Cardiovascular, somos líderes en tratamientos para los casos más complejos del corazón en niños y adultos. Y en el Hospital Internacional de Colombia, contamos con más de 40 especialidades al servicio de la comunidad. Visítanos y cuida tu salud. Para renovar su casa, oficina o negocio, espacios, variedad y exclusividad de diseños sencillas, juegos de mesa, escritorios, archivadores, lockers y recepciones, cortinas y persianas con modernos estilos. Haz de tu hogar el mejor lugar. Crea ambientes muy confortables y acogedores. Sala de exhibición y ventas en la calle Quinta 2158, Agua Chica. Teléfonos 321-837-2157, 565-2835. Síguenos en redes sociales, espacios, diseño, hogar y oficina. Droguería pague menos la quinta. Premia tu fidelidad. Este 22 de diciembre participa en el sorteo de una espectacular MotoTT 125 Enduro. ¡Todo terreno! Por compras iguales o mayores a 30 mil pesos, recibe un bono para participar y ganar en este super premio. Y por si fuera poco, también acumulas puntos. Recuerda que entre más productos adquieras, más posibilidades tendrás de ganar. Participa ya. Domicilio totalmente gratis. Servicio a las 24 horas. Droguería pague menos la quinta. Es el guardián de tu salud. Estás viendo Mi TV, Canal 20. Mi TV Noticias, lunes a viernes, 6.30 de la tarde. Resumen de la semana, los sábados al mediodía. 6.44 minutos. Sin una gran asistencia se cumplió en Aguachica la jornada de socialización del Programa Nacional de Concertación de Cultura. Varios gestores y agrupaciones del sur del Cesar acudieron a este encuentro de cara a los proyectos que podrán formular en el año 2023. Como se tenía previsto en la Cámara de Comercio de Aguachica, se llevó a cabo la socialización del Programa Nacional de Concertación Cultural liderado por el Ministerio de Cultura en apoyo de la Gobernación del Cesar y el INDRED. De manera positiva calificaron los promotores culturales esta socialización que les facilitó las pautas para la formulación correcta de los proyectos ante el Ministerio. Pues es muy bueno porque lleva uno herramientas para poder trabajar y ejercer el derecho a la colaboración que nos brinda el Ministerio de Cultura. Pues una idea más clara de cómo presentar nuestros proyectos para nuestras distintas actividades en la parte cultural. Pues una buena herramienta, lo importante y chévere sería que el Ministerio se diera cuenta de que en realidad sus ayudas llegarán en realidad al personal que lo necesita, como son las fundaciones y corporaciones. Muchos de estos proyectos son realizados por personas naturales que en realidad pues no es mucho lo que aportan a la cultura y la tradición en este municipio. Finalmente, los asistentes tuvieron durante la jornada espacios para manifestarse y despejar las diferentes dudas sobre el proceso de formulación y asimismo recibieron orientaciones. Sin embargo, la asistencia al encuentro no fue la que se esperaba, al parecer por lo fugaz de la convocatoria. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad. Y en otras noticias, dando curso a su programa Petróleo que Siembra Vida, la empresa Geoambiental desarrolló una jornada de concientización en la Escuela El Faro. La actividad incluía también la siembra de especies nativas. Nuevamente, la empresa Geoambiental llegó a la vereda El Faro de Agua Chica para adelantar una jornada pedagógica ambiental con niños de la escuela de esta zona rural. La actividad se desarrolló este miércoles 14 de septiembre con la presencia de varios funcionarios de la entidad. Bueno, el día de hoy estamos nuevamente en la Escuela El Faro, que está ubicada dentro del área influenciada del área de tratamiento, desarrollando una actividad, una jornada ambiental. Básicamente, lo que queremos es enseñarles a los niños la importancia de sembrar árboles, de mejorar el ecosistema con este tema del cambio climático y todas las variaciones que se están dando en el clima. Entonces, nosotros tenemos un programa que se llama Petróleo que Siembra Vida. Entonces, a través de estas campañas, de estas actividades, fomentamos este tipo, porque no solamente lo hacemos aquí en las áreas de influencia, sino también en nuestras áreas de operación, que tiene que ver con la siembra de árboles nativos. En este caso, estamos sembrando árboles frutales y ornamentales dentro de la campaña de Petróleo Siembra Vida. Con charlas de educación ambiental, se busca dejar un claro mensaje en los pequeños alumnos para la preservación de la naturaleza en la vereda. Estamos en esta jornada ambiental de educación aquí en la escuela, programando todo lo relacionado con la importancia de que la siembra de un árbol, tanto para los niños como para nosotros dentro de las comunidades. Es por esto que hemos traído árboles frutales y ornamentales, en los cuales se destacan cuáles, se destacan los limones, se destacan de igual manera el guayacán, que estos, además de ser incluidos dentro del programa, infunden la importancia que tienen para el entorno de la escuela y así infundir en los niños ese entorno verde que tanto queremos. Geoambiental tiene un verdadero compromiso con todas sus áreas de operaciones y zonas de influencia, extendiendo su propósito de cuidado ambiental con las comunidades. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad. En Aguachica el fútbol sala tiene muchos practicantes, la mayoría aficionados a este deporte que pueden jugarse en la mayoría de canchas de la localidad, pues el INDREC abrió convocatoria para seleccionar a jóvenes talentosos de esta disciplina. Un grupo de profesionales de Aguachica busca conformar la que sería la selección futsal a masculino en el municipio. Para ello llevarán a cabo una convocatoria en busca de talentos de este deporte. Los adolescentes y jóvenes que se pueden presentar serían los nacidos entre los años 2007 y 2008. De los requisitos es simplemente traer una excelente actitud, a demostrar su talento, de igual manera a traer su uniforme cómodo, sus zapatos cómodos, sus medias largas para recibir, además de la convocatoria, a recibir sus entrenamientos totalmente gratis, porque la idea también es enseñar, es formar, ¿sí? Entonces, nosotros con estos espacios, ¿qué queremos? Primero queremos atraer a esos jóvenes con ese talento que tiene el municipio de Aguachica, porque sabemos que en Aguachica tenemos talento para el fútbol sala, ¿sí? Y queremos conformar esa selección de fútbol sala para empezar a impulsar y a participar en torneos nacionales. Ahora, en octubre, hay una invitación para participar en el Carmen de Viboral, Antioquia, en un torneo de fútbol sala avalado por la Liga de Fútbol de Antioquia. Es un marco muy importante porque estamos hablando de un departamento bastante futbolero, futsalero, entonces es muy importante abrir esa ventana y, ¿por qué no comenzar con esa participación y dejar el municipio de Aguachica en alto? La convocatoria será este viernes 16 de septiembre a partir de las 3 y 30 de la tarde en la cancha del barrio Paraíso. Para más información, comunicarse al número 316-866-0758. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad. Continuando con sus programas sociales, la Alcaldía de Aguachica, a través de la Oficina del Adulto Mayor, abrió las inscripciones para cursos de artesanías dirigidos a esta población. El plazo para registrarse fue fijado hasta el 23 de septiembre. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, abrió la oferta institucional del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y su curso complementario en el área de artesanías dirigido a la población adulta mayor de la localidad. En este caso estamos iniciando con cursos de artesanía. Obviamente le vamos a dar todos los insumos necesarios para que ellos puedan hacer el desarrollo de sus actividades y el aprendizaje correspondiente a ello. También vamos a ver cómo le podemos suministrar el transporte a estos abuelos porque dependiendo del personal que acuda a esta convocatoria, miramos el sitio donde se van a efectuar las clases de las capacitaciones. Puede ser en el centro de víctimas o también en el centro de convivencia. En estos momentos estamos ofertando artesanías únicamente. Estamos en estudio para ver si empezamos con manualidades navideñas. Entonces estamos en eso. Ya todo depende de las personas que acudan a la convocatoria y que desean aprender. El proceso de inscripción se realiza en el centro de convivencia ciudadana desde el 12 hasta el 23 de septiembre del año el curso. El horario de atención de 8 a.m. y 12 del meridiano y de 2 p.m. a 5 y 30 de la tarde. Al momento de inscribirse debe presentar fotocopia de la cédula ampliada al 150 y referenciar su número de teléfono y dirección residencial. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad. Estás viendo MiTV Canal 20 El origen, evolución, historias, juglares y toda la magia del vallenato, patrimonio inmaterial de la humanidad, serán el tesoro del centro cultural y de convenciones de la música vallenata. Aquí se resguardará la esencia de esta expresión musical. Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata. La Casa del Vallenato. Ya tengo mi casa en Valle Lumpar. IPS Mi Salud en Casa, comprometida con el bienestar de la comunidad. En su nueva sede ofrece mayores servicios para mejorar la comodidad de sus usuarios. Especialistas, fisioterapia, terapia ocupacional, respiratoria, neurodesarrollo, medicina general y medicina domiciliaria. Carrera 7, frente al Hospital Barahoja. Teléfono 319-530-4111. IPS Mi Salud en Casa. Su médico en casa. Total Beauty Nails. Somos especialistas en diseño de uñas. Traemos para Agua Chica las últimas tendencias en todo lo relacionado con la belleza. Pestañas, masajes relajantes, queratinas, cejas y mucho más. Deja tus uñas y belleza en manos de expertas. Agenda tu cita al 315-672-9263. Calle Octava, número 24A-16, Agua Chica. Total Beauty Nails. Estás viendo Mi TV, Canal 20. Mi TV Noticias. Lunes a viernes, 6.30 de la tarde. Resumen de la semana. Los sábados al mediodía. Ganaderos y autoridades del Cesar acordaron medidas para contrarrestar el abigeato y el comercio de carne ilegal que mantiene afectada la economía en el centro y norte del departamento. Este flagelo se ha presentado también en los últimos días en zonas del sur cercanas a Agua Chica. Fortalecer los operativos para verificación de procedencia de carnes en expendios, aumentar los puestos de control de la fuerza pública y dotación de equipos de comunicación fueron algunas de las estrategias definidas por el gobierno del Cesar en reunión con el gremio ganadero para combatir el abigeato y el comercio de carne ilegal en este departamento. Tras escuchar a los ganaderos sobre las afectaciones que generan estos flagelos en la economía regional, la administración departamental estableció una hoja de ruta para enfrentar con contundencia a grupos de delincuencia común y otras estructuras ilegales dedicadas al robo de ganado y expendio de carne de manera irregular en los municipios del Cesar. Como nuevo municipio de verificación se plantea Valle Dupar, tanto en la zona urbana como rural, partiendo que es un proveedor el autorizado para distribuir la carne a los expendios minoristas. Este encuentro fue presidido por el gobernador encargado Andrés Mesa, quien señaló que todo esfuerzo que sea necesario para fortalecer el sector productivo se hará. Por eso, hoy articulamos nuevas medidas. No hay ningún territorio permitido para los delincuentes en el departamento. Cabe mencionar que para el miércoles 21 de septiembre fue aprobado debate para tratar el tema de abigeato en el Cesar, convocado por los diputados Jesús Suárez y Nuris Obregón. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad. Mucha atención a la siguiente nota. Una nueva marcha realizarán en el municipio de Río de Oro para exigir justicia y claridad por la muerte de Kisli Sánchez, la mujer asesinada en las fiestas patronales el pasado 9 de septiembre. Nuestro director, Oscar Felizola, habló con el esposo de la víctima, quien es docente en Aguachica. Y en Río de Oro están exigiendo justicia ante la muerte de Kisli Sánchez en las fiestas patronales hace unos días de este municipio. Fernando Uribe es su esposo y desde aquí, desde Aguachica, donde labora, quiere extender una invitación para que acompañen a una marcha solidaria el próximo domingo. Bienvenido a las cámaras de Mi TV Noticias y hablemos de esa actividad. Muy buenas tardes a todos los televilentes que nos ven y nos sintonizan a través del canal 20 de Aguachica. Conocedores de la situación que estamos viviendo en Río de Oro por la fatal muerte de mi esposa Kisli, quiero extender una invitación a todos nuestros vecinos, paisanos del Cesar, a que este domingo marchemos rechazando este acto de violencia que hoy por hoy nos deja lamentablemente con un dolor muy profundo. En nombre de la familia Sánchez Durán y mi hija Nicole Marían, pues queremos que se solidaricen con nosotros y nos acompañen este domingo a partir de las 2 de la tarde en Río de Oro, Cesar. Bueno, pero ¿qué más se busca con esta marcha, Fernando? Bueno, nosotros lo que el principal objetivo de esta marcha es reclamar justicia, reclamar justicia, que paguen las personas que cometieron este crimen, este crimen tan irresponsable que pues hoy nos enluta a todos y que respondan, que respondan porque pues la verdad, tanto la familia de Kisli como mi familia, pues reclamamos que haya justicia, que invitando también a la Fiscalía de que adelanten las investigaciones pertinentes y que se esclarezca por fin este atroz crimen. Eso le queríamos preguntar, ¿no hay claridad en los hechos? ¿No se sabe qué fue lo que pasó? ¿O se sabe qué fue lo que pasó y no se quiere dar inicio a las investigaciones? Bueno, pues ya se realizaron las respectivas capturas, hay cuatro armas incautadas que en su momento pues fueron accionadas en contra de la humanidad de mi esposa, pues hasta el momento pues ya salió la primera audiencia, estamos ya esperando la sentencia, la persona pues los vinculados en este proceso pues no han aceptado los cargos, pero confiamos en que la justicia colombiana actúe en favor de esta víctima. ¿Y la invitación? ¿Cómo hay que ir? ¿Vestido de blanco? ¿Cuál es el punto de encuentro? El punto de encuentro será en el barrio San Miguel, pues quiero agradecer a aquellas personas que solidariamente nos han regalado camisetas, vamos a portar una camiseta como de pronto en algunas imágenes han visto que yo la tengo y allá pues vamos ese día, vamos a regalar camisetas y pancartas para que nos acompañen a marchar, a pedir justicia. A pedir justicia entonces por Keith Lee Sánchez este domingo en Río de Oro. Somos Mi TV Noticias, informando con independencia y calidad. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad. Finalizamos por hoy las informaciones, recuerde que ustedes pueden ser nuestros reporteros ciudadanos, envíenos su video o contáctenos a través de redes sociales. Quédense con toda la programación familiar que les trae Mi TV Canal 20. Feliz resto de día. Hoy nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. Cradi Servir, 38 años creciendo con usted. Estas son las noticias del día. Mi TV Canal 20, informamos con calidad. Caracoles africanos siguen reproduciéndose en Aguachica, en Tierra Linda y Villa Paraguay se están propagando por decenas. Madre colombiana ganó tutela para que sus hijos tuvieran doble nacionalidad. Personería y FENALPER ayudaron a que su lucha diera buenos frutos. Inició el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Aguachica. Establecimientos serán abordados por funcionarios de la entidad. Socializado el programa de concertación cultural en Aguachica, promotores despejaron dudas y fueron orientados en la formulación de proyectos. Geoambiental adelantó jornada pedagógica ambiental en la vereda El Faro. Charlas enfocadas al cuidado y educación frente al medio ambiente. Buscan adolescentes talentosos para formarlos en Futsala. Esperan conformar con los deportistas la selección municipal. Inscripciones abiertas para cursos de artesanía dirigido a adultos mayores. Convocatoria va del 12 al 23 de septiembre. Gobierno de Cesar y las autoridades combatirán el avigleato en la región. También aumentarán registro para minimizar el comercio de carne ilegal. Somos Mitevenoticias. Informamos con independencia y calidad. Somos Mitevenoticias.